Vamos a cómics y literatura, que de literatura no tenemos nada casi nunca, no sé por qué está ahí el nombre, pero vamos con cómics. Tenemos una sola. Esto es una noticia que ahí te doy la palabra, Kile. Por ahí, Cac, vos también estás informado de esto, yo no tanto, pero sí lo que se sabe es que Boom Studios anunció un cómic que va a adaptar a Laberinto, la famosísima y épica película de Jim Henson, de los 80, famosísima por tener David Bowie y por David Bowie, ¿no? Peliculón. Así que, bueno, nada, eso. Se ven el cómic, por lo que tengo entendido. ¿Qué sabemos de esto, Kile? Mirá, un breve así paneo histórico, Boom Studios es una empresa del 2005 que arrancó haciendo cosas como, por ejemplo, Something is Killing the Children, que es un cómic que Matt ya hizo un review en Orígenes Secretos, en alguno de los capítulos. Tiene la licencia de Buffy, Vampire Slayer, Firefly, los Power Rangers, entonces hizo un montón de cosas muy copadas. Viene haciendo cosas muy polémicas, en realidad, porque es como que al ser una editorial independiente... Es el A24 de los cómics. ¿Cómo? Es el A24 de los cómics, digamos. Totalmente, totalmente. Viene haciendo cosas... Es una cosa definición. Sí, claro, o sea, de hecho tiene, por ejemplo, no sé, tiene la licencia de Magic the Gathering para los cómics, entonces tipo agarra los arte y empieza a hacer historias de Magic the Gathering. ¿Cuál fue el tema con el tema de Laberinto? Sacaron un Kickstarter porque tenían muchísimas ganas de adaptar, no solamente la película, sino el origen del Goblin King y una historia que está escrita por un novelista que es Beyond the Goblin King. Entonces, querían adaptar todo eso en un cómic, en un trade paperback básicamente, y pedieron 25.000 dólares en Kickstarter. Hoy, en este preciso momento, están ellos en 394.134 dólares de 25.000 que habían pedido originalmente. Con pedido original ni hablemos, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Entonces, lo que quieren hacer básicamente es Laberinto, o sea, lo que se llama Complete Laberinto Coronation, que es lo que va a incluir la primera parte, que es el origen del Goblin King, cómo él, el humano, llegó al mundo de los Goblins y llegó a ser considerado el Goblin King, toda la historia de la película Laberinto de Jennifer Connelly y el hermoso David Bowie. Y después tienen Beyond the Goblin City, que es lo que viene después, una vez que perdió el Goblin King, por ejemplo. Que es básicamente que el Goblin City se independiza. Y es tipo, están ellos tratando de manejar su mundo de fantasía. Y lo que tienen es que, no sé si se acuerdan la película Laberinto, al final, los últimos segundos, no es un spoiler porque la película de los 80, chicos, jódense. Los últimos segundos es, Jennifer Connelly puede llamar a los Goblins al mundo real. ¿Entendés? Entonces, Beyond the Goblin City no necesariamente pasa en el mundo de fantasía. ¿Entendés? Pasa en nuestro mundo también. Ellos pueden traspasar el mundo. Es heavy, es divertido, tiene un montón de cosas súper graciosas. Obviamente se pone más heavy cuando de repente los Goblins que vivían en un mundo de, tipo, sí, soy malo porque soy malo. ¿Y por qué sos malo? Y porque me dijeron que soy malo. Pero ahora ya no hay nadie más que te diga que sos malo. Puedes ser bueno. ¿Y qué es ser bueno? Entonces, aprendiendo qué es ser bueno es particularmente divertido. ¿Qué sé yo? Es una buena edición. Aparentemente son tres libros. No está particularmente caro. Está... Hay un escritor que se llama Ryan Ferrier que escribe para Rick and Morty. Escribió para los Power Rangers también en su momento, en los finales de los 90. Escribió para Buffy. Y está escribiendo ahora para lo que es Wizards of the Coast y Magic the Gathering. Que está metido en todo esto como para poder adaptar una novela y unos cuentos cortos en toda esta aglomeración de imágenes. El arte es bastante agradable. Está bastante bueno. Y aparentemente, si vos haces una donación de 40 dólares al Kickstarter, te llevas no solamente eso, sino gratis el próximo libro que saquen que no sabés cuál va a ser. Mirá, ahí va. Hablo sobre algo que no conozco, me acabo de enterar, o sea, con la noticia de ustedes, pero para mí lo maravilloso de Laberinto es Bowie, es lo que hicieron a nivel la música, lo que hicieron a nivel... Sí, Jim Henson. Es gráfico. O sea, concuerdo, concuerdo completamente, es la magia de Laberinto, pero, pero, y esto tengo que decirlo, el universo creado por Jim Henson está bueno como para explotarlo por ahí en otra rama, ¿no? Digo, eh... Pasa que también Jim Henson tiene otros universos muy copados, ¿entendés? El caso de Crystal no es de él también, ¿no? Sí, el Crystal o culo. Dark Crystal, bueno, Dark Crystal. Es re heavy, man. Se cuela y no le fue muy bien, ¿no? No. Creo que también hicieron, no sé si lo dijiste vos, Gil, esto, pero esta marca, ¿eso no es un cómic también? ¿De Dark Crystal? No, no lo tengo en el radar, boom. No tengo Dark Crystal en el radar, es muy posible, no lo tengo en el radar, pero, a ver, Dark Crystal, Labyrinth, etcétera, más, o sea, la gloria acá de Jim Henson, ¿entendés? Que después llevar esas, esas, Muppets. Bueno, pero, eso, al tipo lo destacás por los Muppets, lo destacás por esa cosa de, no sé si lo llevas a un cómic, vas a poder, o sea, no digo que no sea interesante el universo que creó y todo lo demás, pero creo que lo lindo de ese tipo de contenido era justamente esta parte física y palpable que tenían sus marionetas, ¿no? Es un producto que se aprecia 10 veces mucho más, que fue pensado para televisión, con todo lo que eso conlleva, para televisión o para cine, digo, para verlo en una pantalla. Es un producto audiovisual, se vea, es así. Es un producto audiovisual, te diría. Sí, por eso es audiovisual. Y es una reinterpretación de Alice en el País de las Maravillas hermosa, o sea, es como, viste. Sí, es un clásico, sí, súper, súper. Pero bueno, veremos cómo le va, veremos cómo le va a esta... Claramente le fue muy bien, o sea... No, a la película seguro, pero... No, 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 al Kickstarter le fue súper bien, pidieron 5.000 dólares y sacaron 400 lucas, man. ¿Entendés? Correcto. O sea, le está haciendo súper bien y espero que le vaya joya. Ojalá podamos ver algo, pero nada, nada, jamás que puedan hacer de laberinto va como... Y me cambia como un electrón de hack. No le va a ganar a David Bowie, a Jennifer Connelly, jamás. Entonces, no hay nada que puedas hacer que supere a eso. Es un hito esa peli. Bien, perfecto. No, no, pero con que le vaya, bueno, con que le vaya más o menos bien, está bueno. Yo creo que sea laberinto, más allá de la recordación, digo que después en la venta de los homies y todo le vaya bien. Bien, bueno, bien, cerramos. Hay más de cómics en este caso, no sé si hay alguno de DC, de Marvel, no nos importa. Seguimos, gracias por haber llegado hasta acá. Si estás visto en YouTube, denle like, suscríbanse, comenten, por favor, compartan también. Y dejen su opinión acerca del cómic de laberinto, si les gusta la película, si lo leerían también, ¿por qué no? Todo eso, bienvenido. Y si quieren sumarse al debate, pueden hacerlo todos los jueves a las 22 horas por la plataforma morada barra violeta, como la quieran llamar. Así que muchas gracias.